Ritual Poderoso Belón Especial 7 Pimientas Peticiones para ayudar a provocar malestar, discordias y disputas En primer lugar, visualiza la imagen de la persona a la que quieres crear discordia Si lo deseas, puedes ayudarte mirando una fotografía de la persona Como verás, el belón trae las 7 pimientas incorporadas En el folleto encontrarás todo debidamente señalado Oraciones, palabras que debes decir y el ritual paso a paso Luego vamos a escribir el nombre y los apellidos de las personas A las que quieres crear discordia en el belón Desde la base a la mecha, uno de los nombres Y de la mecha a la base, el otro, uno a cada lado de las pimientas Después, se dice energéticamente y con mucha rabia Lo que vas a encontrar en el folleto debidamente señalado dentro del envase Luego, vierte el vinagre de la mecha a la base Después, coloca una flor natural al lado del belón Para luego encender el belón con cerillas Pronunciando las palabras que encontrarás en el folleto dentro del envase Repite este ruego 7 veces Y luego recita la petición que encontrarás como oración En la parte trasera del folleto que viene dentro del envase El ritual se puede reforzar con sal negra y azoge Los restos del belón y la flor marchitada Se enterrarán cerca de la casa de uno de ellos El ritual se puede reforzar con sal negra y azoge El ritual se puede reforzar con sal negra y azoge El ritual se puede reforzar con sal negra y azoge El ritual se puede reforzar con sal negra y azoge